El máximo fiscal de Arabia Saudita anunció que recomendó la pena de muerte para cinco sospechosos acusados de ordenar y llevar a cabo el asesinato del escritor saudita, Jamal Khashoggi, en el consulado del reino en Estambul. El anuncio del principal fiscal del reino, Saud al-Moheb, parecía estar dirigido a distanciar a los asesinos y su operación del príncipe heredero, Mohammed bin Salman. La muerte de Khashoggi, un columnista de Washington Post que había sido crítico con el príncipe heredero de la Arabia Saudita, conmocionó al mundo y llevó a muchos analistas y funcionarios a creer que no podría haberse llevado a cabo sin el conocimiento del príncipe heredero. Turquía dice que un escuadrón de asesinos fue enviado de Derriyak para el escritor e insiste en que las órdenes de asesinato provinieron de los niveles más altos del gobierno saudí, pero no del rey Salman. Para RNA, Luis Orellana.